Cura tus varices de una vez por todas. Las varices pueden ser un problema muy común, especialmente en las mujeres, debido a sus cambios hormonales. Aunque no lo creas, muchas mujeres intentan con cremas, cápsulas, pastillas y ni siquiera ven una solución a su problema. En el video de hoy aprenderás a tratar las varices con métodos naturales, fáciles y rápidos que puedes hacer a diario antes de recurrir a medicamentos farmacéuticos. Espero que cada detalle que mencionemos sea muy útil para ti. Si tienes alguna duda o sugerencia, deja tu comentario abajo, que lo responderemos con gusto. Aunque no lo creas, eliminar las varices podría ser mucho más fácil de lo que piensas. Es mucho más sencillo si apenas están apareciendo esas pequeñas arañitas, pero también es posible lograrlo incluso en casos avanzados. Así que vamos a ver las soluciones caseras para eliminar las varices. Número 1. Masajes. En realidad, las varices, por así decirlo, son como una acumulación de sangre que se va endureciendo porque obviamente hay una mala circulación. Entonces, si usted empieza a darles masaje, podría ser que esas arañitas, esas varices puedan ocultarse, disminuirse o incluso desaparecer por completo. Pero eso sí, le recomiendo y recalco, es muy importante que usted sepa que no debe golpearlas, porque si alguna de esas varices es muy grande y gruesa, eso podría hacer que suba hasta su corazón o pulmón y ocasionarle algún problema muy grave. Si usted sufre de varices, no las golpee, no las maltrate, no les ejerza mucha presión. Lo único que se recomienda es dar masajes suaves, tranquilamente, pero no golpearlas para evitar que esos trombos se suelten y ocasionen peores problemas de salud. Número 2. Eleve sus piernas. Si usted sufre de varices y generalmente tiene un trabajo que implique estar todo el día sentado o parado, donde no haya una buena circulación de la sangre y que no pueda retornar naturalmente a su cuerpo, pues obviamente la solución más sencilla para este problema es elevar las piernas. Pero no necesariamente para esas personas que tienen ese tipo de trabajos. Durante el día, cualquier persona que sufra de varices debe elevar las piernas en algún momento del día, por lo menos una o dos veces, para poder ayudar con este problema. Esto hará que la sangre pueda retornar sin problema y evita estar estancada para empeorar las varices que usted ya tiene. Así que le recomiendo, eleve sus piernas. Échese en la cama o tal vez póngase en un sofá, pero eleve las piernas en algún momento del día, que esto le ayudará muchísimo. Número 3. Evite la sal. La sal puede ser muy deliciosa, no hay duda de eso. A mí me encanta personalmente la sal, pero todo el mundo sabe que no es nada bueno para nuestra salud. Lo que se recomienda para las personas que tengan varices o cualquier problema de circulación es que disminuyan el consumo de sal. Porque si nosotros consumimos demasiada sal, nuestras arterias, que ya tienen una mala circulación y encima consumimos más sal de lo que necesitamos, esta sal hará que se absorba agua y nuestras arterias se esfuercen más de lo que ya se están esforzando, lo cual obviamente no es bueno. Si usted tiene problemas de circulación, cualquier tipo de problema de circulación, no importa, disminuya su consumo de sal, regule su presión y ayude a mejorar esa circulación que hará que sus varices desaparezcan por completo. Número 4. No se exponga al calor. Obviamente es mucho más común tener varices en las piernas. Si nosotros las exponemos al calor, por ejemplo, cuando hace frío, es muy común que la gente se compre calcetines o algún tipo de objeto que dé calor para calentar sus pies. Sin embargo, para aquellas personas que sufren de varices, esto no es nada bueno, porque el calor hace que las arterias se dilaten. Si nosotros tenemos varices, cuando las arterias se dilatan, la sangre fluye con mayor rapidez hacia esas arterias dilatadas porque obviamente hay más espacio. Pero si usted tiene varices, esto hará que la sangre, cuando quiera retornar hacia arriba, sea muy difícil hacerlo. Así que le recomiendo, no dilate sus arterias, no las exponga al calor. Es casi lo mismo que consumir sal, hace que se absorba más agua. Pero en este caso, como están dilatadas las arterias, la sangre puede pasar con facilidad y después, para volver, ya es un problema. Eso hará que se dilaten más, que la sangre se estanque y que empeore sus varices y su problema de salud que usted ya tiene. Número 5. Si necesita algo natural, consuma ajo. El ajo es excelente. Contiene muchos compuestos, como por ejemplo la alicina. La alicina sirve como antibacterial, antifúngico, para la presión. Tiene muchas funciones, pero en este caso, lo que nos importa es su efecto anticoagulante. Con respecto a las varices, las varices que normalmente vemos son de un color morado rojizo, que obviamente la sangre, como está estancada, a veces suele coagularse. Si nosotros consumimos ajo, que tiene un efecto anticoagulante, evitará que esto se empeore e incluso puede ayudar a soltar ciertas partes y ayudar a disminuirlas. Especialmente si usted consume ajo y empieza a masajearse por lo menos dos veces por día, no tiene idea del cambio que notará a partir de la primera o segunda semana, se lo aseguro. Número 6. Las medias compresivas. Es muy común ya la utilización de las medias compresivas porque se ha hecho muy famoso en el medio comercial. Pero ahora, lo que muchas personas no saben es que esto de verdad funciona. A veces tenemos miedo de comprar algo que no funcione o de que tal vez nos estén engañando, pero yo les digo que sí funciona para prevenirlas e incluso también para mejorarlas. Si usted tiene un problema de circulación ya en su cuerpo y utiliza medias de compresión, evitará que la sangre se estanque en sus piernas porque hay una compresión constante que obliga a que la sangre suba. Así que empiece a utilizarlas diariamente. Peor aún, si usted está empezando o tiene un trabajo que lo obligue a estar todo el día sentado o parado, eso ayudará a que la sangre no se estanque y que pueda retornar con mayor facilidad. Número 7. Regule sus hormonas. ¿Por qué cree usted que las várices son más comunes en las mujeres que en los hombres? Pues obviamente porque las mujeres tienen cambios hormonales más seguido. Tienen un ciclo menstrual, un ciclo ovulatorio, donde obviamente sus hormonas juegan un papel, donde una sube, la otra baja y siempre están regulándose constantemente. Muchas veces eso es muy difícil en las mujeres, ya que hay muchos alimentos que pueden desregularlas fácilmente. Como por ejemplo la soya. Cuentra en la salsa soya, que se utiliza para las comidas chinas, en los alimentos enlatados, envasados, que consumimos a diario sin leer la parte de atrás. La soya es un desregulador hormonal muy potente, que no es nada bueno que se consuma, especialmente en las mujeres en edad reproductiva. Así que le recomiendo que regule sus hormonas para evitar que se produzcan o empeoren las várices con el tiempo. Además, haga ejercicio para ayudar a que su circulación comience a funcionar y haga que su sangre de las piernas circule nuevamente. Y no se estanque. Eso ayudará a mejorar su circulación y evitar las várices. Número 8. Mantenga un peso saludable. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre sus piernas, lo que puede empeorar las várices. Mantener un peso saludable a través de una dieta balanceada y ejercicio regular puede ayudar a reducir la presión en las venas de las piernas y mejorar la circulación. Esto no solo previene la aparición de nuevas várices, sino que también puede ayudar a reducir las que ya existen. Así que cuide su alimentación y manténgase activo para contribuir a la salud de sus venas. Número 9. Evite estar mucho tiempo sentado o de pie. Estar en una misma posición durante largos periodos puede dificultar la circulación sanguínea y contribuir a la formación de várices. Intente moverse cada cierto tiempo, incluso si es solo para estirar las piernas o dar un pequeño paseo. Si su trabajo requiere que esté sentado durante mucho tiempo, trate de hacer pausas regulares para caminar. Si debe estar de pie, cambie de posición frecuentemente y trate de mover las piernas para mantener la sangre fluyendo. Estas pequeñas acciones pueden marcar una gran diferencia en la prevención y tratamiento de las várices. Gracias por ver el video completo. Si te gustó no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Estaré muy feliz de responderte y ayudarte con tus dudas. Y si estás cansado de lidiar con problemas de crecimiento del cabello o calvicie, tengo algo increíble que compartí en mi video anterior. No te lo pierdas. Descubrirás un secreto natural que transformará tu vida en solo una semana. Hasta la próxima.